claro que si miras aquí pasándoles a recordar si les gustaría que yo escriba canciones de navidad ya ven que se acerca navidad allí dale like a a este a este video que voy a subir para para ver si apoyan que escriba yo canciones de navidad ya ven que se acerca la fecha para celebrar y eso sale pues mi raza ahí les encargo